Hola a todos como están bienvenidos hoy vamos a hacerle la prueba de cámaras vamos a ver todas las funciones que trae la cámara de este motorola moto g9 plus en este momento puedes ver la estabilización que logra el dispositivo solamente la tengo con mi mano no tengo ni selfie ni estabilizador solamente con mi mano entonces si te grabas por ejemplo para un vídeo como para youtube como es este pues esta es la estabilidad que vas a lograr obviamente si tiemblas menos que yo pues va a ser un poco mejor pero sigamos descubriendo todas las funciones que trae la cámara de este motorola moto g9 plus ok cuando abro la cámara o cuando tengo la cámara trasera vamos a comenzar a ver primero de que va a tener ultra gran angular tanto para fotografía como para vídeo si como activo mira por acá donde está el 1x si toco ahí ya se abre ultra gran angular y mira todo el ángulo de visión que puedes obtener si quiero vuelvo y toco ok toco aquí estoy en vídeo hago la misma idea y ya voy a tener el ultra gran angular en vídeo y ya que estamos aquí en vídeo miremos que otras opciones trae por ejemplo esta linternita abajo me dice que puedo poner el flash como luz de apoyo si es lo que tú deseas voy a poder tener un estabilizador y así va a comenzar a corregir todas aquellas imperfecciones o movimientos involuntarios que el usuario le pueda generar al dispositivo acá vamos a tener el micrófono en el cual voy a poder activarlo y desactivarlo para grabar el vídeo con audio o simplemente el vídeo si es lo que yo quiero hacer si entro aquí a configuraciones vamos a ver qué trae por ejemplo captura comencemos desde el inicio estas son las configuraciones tanto para fotografía como para vídeo entonces vamos a ir detallando la primera dice cámara trasera dice que puedo tomar una fotografía en 64 megapíxeles que es la relación máxima a 4.3 que sería cuadrada 16 9 que sería rectangular mira ahí se ve la diferencia o 20 novenos que es como el tamaño de la pantalla aún más rectangular yo te recomiendo siempre 4.3 sobre todo si estás haciendo vídeos o fotografías para redes sociales resolución como te decía 64 megapíxeles y podría esta fotografía que harían 16 megapíxeles y aquí estaría la tecnología de 4 en 1 recuerda que este dispositivo puede tomar 4 píxeles y convertirlo en 1 grande por eso quedaría en 16 mejores colores mejor luz mejor y luminosidad para eso sirve la tecnología 4 píxeles o 11 megapíxeles y ésta quedaría también en 44 de 44 megapíxeles a 11 con la misma tecnología ok dice las fotos en el modo manual pueden optimizarse para tener una resolución y se puede utilizar el formato raw este formato ya se los mostraré por donde se activa y este formato te sirve para editar la fotografía si te gusta hacer edición bueno este formato es para vamos a ver cámara trasera también me dice el tamaño del vídeo puedo subir hasta 4k ultra hd si a 30 fotogramas por segundo o puedo tener full hd a 60 fotogramas y mira ahí también me muestra las relaciones de aspecto a 20 novenos o normal que serían los 16 y tamaños en cámara lenta se puede hacer cámara lenta en full hd hasta 120 fotogramas por segundo y en hd hasta 240 fotogramas por segundo si esto quiere decir que en hd el vídeo se vería mucho más lento de lo que se vería en full hd estarías sacrificando la velocidad si por tener mejor calidad en la cámara selfie me dice que en la cámara selfie voy a poder tomar fotografías igual relación de aspecto 43 16 9 29 que ya lo vimos 11.9 megapíxeles o 3 megapíxeles con el tema de quad pixel eso ya lo vimos no lo vamos a detallar más y también en cámara selfie se puede grabar vídeo hasta en full hd cámara lenta en cámara selfie que es una muy buena opción sobre todo para hacer portadas de estos redes sociales que ya lo soportan bueno ya se puede hacer en la cámara selfie vídeo el lento oeste slow motion de 120 o 240 fotogramas foto invertida esto quiere decir que quieren si quieres que se vea como un espejo reflejándote o si quieres que se vea normal ok vamos seguimos con la idea aquí puedo activar el tema de la cama instantánea recuerda que es un motorola estamos hablando del motorola moto g9 plus y me dice que si quiero activar el giro de la muñeca para que se active la cámara si esta función es muy clásica de motorola puedo tener una opción de tocar en cualquier parte para capturar tocando la pantalla en cualquier parte tomaría la foto comenzaría a grabar el vídeo sonido del obturador si lo así lo quiero ok que son hecho cuando tomas la fotografía cuadrícula de asistencia la voy a activar esta me gusta muchísimo nivelador para que cuando estés tomando fotografías sepa o grabando vídeos también sepa si está derecho o no marca de agua a muchas personas les gusta entonces yo por ejemplo aquí la tengo personalizada activo la marca de tiempo marca de agua el dispositivo y le puse la firma de término que cuando se toma la foto queda capturada con moto g9 plus término que ya sigue dando como un mensaje o vas guardando tu propio álbum de fotos inteligencia artificial dice configuración que capture cuando tengo la sonrisa automática si alguien se ríe o la persona que se está enfocando con el rostro el dispositivo tomará la foto selfie con un gesto que sería saludar el teléfono y que tome la fotografía la vamos a activar para mostrarla composición inteligente este ayudará a que la fotografía siempre que digamos en su distribución ideal optimización de escenas de optimización de escenas que te va a ayudar a ver el tema del cielo las plantas y la inteligencia artificial hará que se configure y la función más inteligente que se llama google lens que ésta te la enseñaré en otro vídeo así que activa las notificaciones antes de eso suscríbete activa todas las notificaciones y muy pendientes con los tutoriales que estamos subiendo aquí en tecnócleo guardar la ubicación vídeos eficientes hacer un formato un poco más liviano pero que aún así tenga gran calidad eso sería el vídeo eficiente reproducir tutorial ayuda de código abierto que eso no lo necesita ahora sí ya que vemos todas las configuraciones vámonos de lleno ya vimos lo que puedo hacer en la cámara vamos a ver qué puedo hacer una foto en la foto puedo activar como ya te dije el ultra gran angular puedo activar el hdr que está ahí abajo si activado o automático y esto lo que va a hacer es yo te recomiendo que deje ser automático y esto lo que va a hacer es a enriquecer este detalle en la fotografía así haya mucha sol mucho luz mucha luz perdón o mucha sombra vistas que ya se ve como un cuadrado en la pantalla esa es la regla de tercios y no sé si ves esta línea amarilla que está en todo el centro cuando está amarilla me dice que está totalmente nivelada la fotografía sigamos arriba de hdr vamos a tener el tema del flash que lo va a poder tener activado desactivado y automático verdad el tema del temporizador que me va a dar opciones de tres segundos y diez segundos lo otro la otra es la foto dinámica yo lo puedo activar o desactivar esta es la que comienza a reconocer el tipo de fotografía que estoy tomando y cuando se activa esta función automáticamente se desactiva el hdr y el flash es decir que aquí te ayudará a tomar la mejor fotografía sin hdr y sin flash que sería lo ideal y automático o manual si yo lo paso aquí a manual ya podría cambiar la exposición el balance de blanco el hizo la velocidad bueno este manual le gusta muchísimo a la gente que sabe sobre todo un poco más de fotografía por el momento no nos metamos aquí más adelante aquí entendemos que haremos un tutorial vuelvo y te digo suscríbete a este canal activo las notificaciones y verás un tutorial de cómo utilizar las modos manuales de los teléfonos mira aquí en este modo manual es que puedo cambiar el formato de jpg a raw sí o aún en raw dng y pg que sería ideal para editar el tipo de fotografías ok recuerda suscríbete para que estés al pendiente de esto y las configuraciones ya la vimos ahora nos falta algo muy importante voy a entrar acá donde están los nueve puntos que es la función o digamos que este es el plus de todos los dispositivos donde vas a tener mejores funciones del teléfono vamos a ir a retrato y en poder tener un desenfoque si yo tengo una persona o tengo algo por ejemplo tocó aquí y si ves como el fondo ya se desenfoca y acá bajito puedo comenzar a mover el nivel de cuánto enfoque o cuánto desenfoque importante para que el teléfono enfoque y sepa que es lo principal lo único que tienes que hacer es tocar sostener y ahí ya se va a poder hacer esta función también lo otro que es muy importante es que también se puede hacer con la cámara selfie en el retrato si ves como automáticamente me comienza a hacer el recorte o a dejar borrosa la parte de atrás bueno esto lo hace esta función descubramos que otras funciones trae el dispositivo aquí en estos nueve punticos vamos a hacer el tema de recorte y aquí lo que voy a hacer es voy a tomar una fotografía ok dice que debe haber una cara un rostro en el cuadro entonces lo voy a girar y voy a sonreír porque obtive el tema de la fotografía y vamos a ver cuál es la opción del dispositivo ok y que hace esta función de recorte mira cuando reconoce la persona sencillamente lo que hace es eliminar de todo el fondo y ahí ya vas a poder cambiar el tema del desenfoque y otro tipo de fotografías reconoce mi silueta bastante bien y puedes cambiarle el fondo el fondo aquí quedó eliminado voy a tocar aquí donde están como las barras de ajuste le digo agregar fondo y puede ser cualquier foto que yo haya tomado o inclusive tiene fotos de muestra para hacer como todo el tema de el montaje cuando ya quiero o decido cuál es le doy guardar vuelvo y te digo estas son unas de muestras pero si tú tienes en tu dispositivo otras fotos que te gustaría hacerlo pues bueno lo vas a poder montar ok esta es la función de recorte vamos a ver qué otras funciones macro esta función me gusta muchísimo porque vas a poder tomar las fotografías a cosas muy pequeñitas si ves todo lo que me acerco y todo el gran detalle que estoy logrando y sigue funcionando todo el tema del balance ahí está el tema de macro y también va a poderlo hacer en vídeo entonces ahí está como la función dice captura detalles en fotos y vídeos a primer planos entendido esto ya lo hicimos como lo hicimos aquí con el cactus ese era de pronto la idea de tener el cactus ahí y sigamos con la siguiente función que se llama color directo ok en color directo vamos a buscar ok y voy a comenzar a manejar los rangos de colores que quiero que queden en la fotografía entonces voy a tocar por ejemplo el verde entonces qué hago voy a tocar por ejemplo el verde y voy a manejar con la barrita de acá y voy a ir quitando el resto de colores para que solamente quede la fotografía con el color verde ojo con esto porque se manejan las gamas y ahí ya puedes capturar la fotografía ok esta es color directo es una función bastante buena en este dispositivo realmente me parece genial mira los resultados que puedes lograr vuelvo y te digo solamente vas a dejar el color que quieres que quede en la fotografía y el resto lo vas cambiando con el tema de la medición o de la barra ok ahora vamos a probar aquí en este motorola moto g9 play el tema de la medición para eso vamos a tomar a esta figura de mayo voy a apagar la luz y vamos a quedar con el reflejo solamente de el computador y le vamos a tomar la fotografía debo sujetarlo una recomendación bastante importante es que se debe sujetar muy bien para poder totalmente clara y nítida mira se ve bastante bien a comparación de como se ve en la oscuridad así se ve en la oscuridad y así se ve en el modo nocturno de este motorola moto g9 play y otra función que también me gusta muchísimo de este motorola moto g9 plus se llama cinemagrafía ok y en cinemagrafía lo que voy a hacer es a tomar comienzo a grabar si me hice una secuencia de segundos y después de que ya he tomado la fotografía mira lo que está en verde es el movimiento si yo le digo ok me gusta esta es la función ahora voy a repetirlo y le puedo decir que se repita con rebote es decir que cuando termine la imagen sigue el movimiento es decir para que estamos un poco claros aquí lo que puedo hacer es hacer una fotografía hacer un gif hacer un vídeo donde todo quede quieto pero solamente algo en especial quede con el detalle del movimiento ok si quiero cambiarlo simplemente tocó aquí en el pincel o si quiero borrar simplemente tocó en el borrador y eso quedaría quieto si ves la mano como queda quieta y lo que está en verde quedaría en movimiento ok esto lo que hace la cinemagrafía de este motorola moto g9 plus y adicional a eso lo puedo grabar en guardar en gif que es una imagen con movimiento o en mp4 que es un vídeo quedaría así como lo estás viendo porque porque borré ese espacio y ya vamos llegando casi al final vamos a ver lo que es la panorámica si aquí yo tomo la fotografía y como pudiste ver lo que hago es tomar la fotografía y comenzar a moverme hacia los lados para que comience a tomar una fotografía de el ambiente donde estoy gracias a dios en este momento estoy grabando en una terraza en un balcón como le digas y se ve gran parte de santiago y podría ser una costal bastante buena vamos a ver cómo que cuando termino de grabar la postal o de hacer la fotografía simplemente le doy stop y ahí ya quedaría la fotografía inclusive él tiene como un modo visor ves que me va mostrando la fotografía como para que lo veas como si estuvieras en ambiente real muy buena esta función de motorola moto g9 plus vamos a ver esto que dice ultra resolución y es bastante bueno y lo que hace el dispositivo es tomar una fotografía con todos los 64 megapíxeles de la cámara ok ok y después de que ya tome esta fotografía en alta resolución podría sacar fotografías de esta fotografía por ejemplo comienzo a ampliar mira por ejemplo el detalle de los tejados mira por ejemplo esta cosa que simboliza que muestra se han de valviento ok y ahí por ejemplo inclusive las ventanales de los otros edificios hasta el costanera se alcanza a ver y ahí sencillamente lo que haría sería sacar una captura de pantalla y ya tendría otra fotografía con gran detalle en este dispositivo genial vamos a ver que otras funciones nos ofrece este motorola moto g9 plus y nos queda esto que es el filtro inteligente me gusta muchísimo el tema de poder cambiar como las tonalidades como según lo que tú necesites del vídeo como tal a mí me gusta mucho el tema de el blanco y negro me parece que le da un toque especial al vídeo de la fotografía tú tú sabrás el que más te guste ahí tiene bastantes bastantes funciones volvamos a los nueve puntitos por la parte de fotografía es todo cuando vemos los nuevos de vídeo vemos macro que ya vemos para qué es cámara lenta para hacer las cosas un poco más lenta de lo que yo puedo ver en la vida real recuerda que full hd sería hasta 120 fotogramas y hd hasta 240 cámara rápida sería todo lo contrario si yo quiero grabar el atardecer como va atardeciendo rápidamente simplemente lo activo y vamos a llegar a la función que a mí en particular me parece la más genial que trae este motorola moto g9 plus y se llama calcomanías ra esta función la vas a necesitar tener internet si o al menos la primera opción las primeras veces que lo utilices vas a necesitar internet vas a tocar aquí donde está la carita con movimiento y vas a tener funciones como play moji calcomanía donde tú vas a poder escoger por ejemplo si quiero tomar una foto de esta panorámica ahí le agregué el sol que no sé qué se hizo ok bueno voy a volver a agregarlo y ahí ya está ahí ya está ok pero por ejemplo yo tengo otros que me gustan bueno algo a detallar es que si yo se enfocó hacia otro lado es este se va como moviendo con la cámara pero por ejemplo yo tengo estos recientes por ejemplo esta hamburguesa y la tocó y que caiga aquí entonces tocó la hamburguesa ok y ahí cayó la hamburguesa algo que me gusta es que por ejemplo si yo lo muevo y vuelvo de nuevo a donde la puse ahí está y si tocó la hamburguesa la voy a poder hacer otros movimientos por ejemplo le digo que haga este o la puedo correr como para que no me intervenga con lo otro de la fotografía ahí está ok pero por ejemplo hay una que me gusta mucho y es el famoso perrito miedoso que voy a enfocar como hacia el piso y ahí está ok estas son las funciones que trae un motorola moto g9 plus me falta la más inteligente de todas que está en la cámara está en el menú de la cámara cuando activas el menú de la cámara aquí está son como unos cuadritos un puntito se llama google lens pero para no hacer este video tan largo te lo voy a dejar en otro vídeo esto hay que sacarle el tiempo así que suscríbete activa las notificaciones para que apenas suba este video también lo sepas utilizar y vamos a ver a terminar con la cámara selfie a ver qué otras funciones se nos quedan en el tintero que se nos queda en el tintero poder activar el tema del flash que es un flash no tiene una luz de soporte sino que es como la iluminación de pantalla que cuando vaya a tomar la fotografía se ilumina todo el tema de la belleza facial que también lo vas a poder hacer automático o manual ok manual vas a poder comenzar a medir los niveles de belleza que quieras el tema de la fotografía ahí tomo la fotografía ese es el flash virtual esto está pasando porque activé el modo sonrisa creo que le subí muchísimo ah bueno y el otro modo de capturar la foto es que reconoce mi mano y toma la fotografía ok ahí está modo automático modo manual el modo inteligente todo lo puedes configurar por mi parte no es más tecnómicos aquí súper maquillado los dejo nos vemos en un próximo video chao chao chao